Llevo más de perder hoy contigo y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Y soy víctima del domicilio, ese que ya es nuestro exilio, donde algún día me van a encontrar, ya que digan, yo sé que no eres mía. Llevo más de perder hoy contigo y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Llevo más de perder hoy contigo y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Ya que digan, yo sé que no eres mía. Llevo más de perder hoy contigo y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Llevo más de perder hoy contigo y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Llevo más de perder hoy contigo y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Llevo más de perder hoy contigo y cuanto más me lo digo, más te quiero acompañar. Llevo más de perder hoy contigo y cuanto más te quiero acompañar. Llevo más de perder hoy contigo y cuanto más me lo sitter a detentar yo contigo y cuanto más meлохo. ¡Suscríbete!